Buenas tardes, ¿cómo están? La idea de esta desconferencia es trabajar el tema del uso de las interfaces de control mental, pues estaban tratando de ponerlo por streaming, eso nos quita un poco de tiempo, como instrumento de investigación, de investigación educativa. Entonces, pues vamos a tener como una actividad, preguntándoles a ustedes también para qué se podría utilizar este tipo de interfaces. Esta es otra, no sé si esta la han visto ya funcionando. Esta es una interfaz que fue diseñada por un equipo que se llama Neuroskype, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Stanford. Esta funciona con Bluetooth, es más sencilla que la de Tan Lee, no tiene sino cuatro ubicaciones, receptores, pero lo que es lo interesante de estos receptores, estos receptores entienden el cerebro como una caja negra. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente lo que van a aprovechar es el óvulo frontal, las señales que emite el cerebro, que son idénticas a las que le manda el cerebro, por ejemplo, cuando le dice a una persona que levante una mano. Inclusive no necesitan entrenamiento. Son interfaces que tienen audífonos, que tienen micrófonos, que es Bluetooth, que reciben llamada y que están pensadas para hacerse en cualquier actividad. Yo la utilizo con niños patinando, con niños en patineta, con niños que tienen dificultad por aprender a montar bicicleta, para medir el nivel de estrés, o sea, desde la cotidianidad. Y es importante porque ahí va a haber una diferencia enorme con el trabajo tan científico de la doctora Tan Lee, en donde ellos están más interesados en profundizar y en trabajar con áreas, digamos, de estados alterados, o de accidentes, o de personas con una discapacidad fuerte. Nosotros estamos trabajando más dentro del aprendizaje, dentro de la cotidianidad, dentro del control, con elementos cotidianos, dentro de la domótica. Está enfocado a otro tema. Ahora, al final, si tenemos un poquito de tiempo, pues sería muy rico que la probaran. Si no tenemos tiempo acá, buscamos un puesto. Si alguien de pronto nos presta una pantalla un poquito grande, podemos pasar la tarde probándola y jugando. Hay varios juegos. Algunos son inclusive de cine. El cine real, o sea, de alta definición, en donde un tipo te va a matar, o sea, son películas malas, porque todas estas tecnologías empiezan primero con películas malas, una película mala, y dependiendo de cómo vos actúes, si te pones nervioso, si tenés el dinero, si tenés la droga, si te pones sonriente, si te pones malicioso, el tipo se te va a doblegar a ti, o te va a doblegar a vos, y te puede de pronto en un momento... O sea, es cine interactivo, utilizando las emociones. No solamente hipertexto, hundiendo, me gustaría seguir por este camino. Si no, es como un segundo pasito. ¿Cierto? El tema... Vamos a poner entonces ahora las diapositivas. Son solo 14 diapositivas. Ya si quieren centrarse en el tema del instrumento de investigación que nosotros tenemos, sí es un poco larga las diapositivas, y podemos tocar algunas. Pero en este momento yo quiero hacer simplemente como un resumen, y hacer un ejercicio con ustedes. ¿No está saliendo audio, amigo? Sí. O está muy poquito, ¿qué? A ver, se lo está... ¿Aló? Esa es otra cosa. La idea es hacer una actividad con ustedes para que empecemos como a ubicar dentro de nuestras áreas de interés usos para este tipo de interfaces. Les voy a presentar cuál es el uso que nosotros estamos haciendo, y yo quisiera como que ustedes se den en la cabeza por buscarle uso dentro de sus áreas de trabajo. Nosotros somos dos... Estamos dos personas acá representando pues como a... A nuestro equipo de trabajo. Es un equipo que nace en la Universidad de Antioquia, que hace parte del Parque Emprendimiento, Universidad de Antioquia, Alcaldía de Medellín. Somos todos docentes, pero somos docentes regados. Ninguno comparte una facultad con otra. Con otro. Entonces hay dos ingenieros, hay un mando de ciencias políticas, hay un antropólogo, hay un historiador. Yo soy comunicador social, mi nombre es Juan Esteban Mesa, trabajo el tema de comunicación y educación, eso es lo que realmente a mí me mueve. Lo demás son los estudios en los que he participado que han estado enfocados a la comunicación social en relación con el cine, con la televisión. Y aquí en Bogotá estoy terminando un magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación. Ya había hecho otro, en ciencias políticas acá el del IEPRI, pero ya estoy desenfocado más a apropiar estas tecnologías a la educación y comunicación. El compañero que le tocó viajar ayer a Medellín es un docente, investigador en gestión de información y marketing electrónico. Hubiera sido muy interesante, pues también hablar con él, porque él trabaja mucho el tema de la interfaz, pero cómo afecta emocionalmente la interfaz en un niño. O sea, ahora vamos a hablar un poquitico cómo lo utilizamos y cómo se puede utilizar estos aparatos hasta para el marketing, pero desde una perspectiva de cómo recibe la gente la información, si la encuentra, si es amigable, si no es amigable. Les pongo un ejemplo. Inclusive para estudiar estilos de aprendizaje. Les coloco como ejemplo algo que ocurre, digamos, algo muy común. Acá en la Universidad Pedagógica hay un experto en estilos de aprendizaje que se llama... Henrik... No. Bueno. Ay, hombre. ¿Cómo es que llaman el nombre? Es de esto... Christian Hendrisch se llama. Christian Hendrisch. Y Christian Hendrisch, por ejemplo, ha estudiado mucho cómo cambian los estilos de aprendizaje de un niño en el campo a un niño en la ciudad que tiene todas estas tecnologías ya a la mano, en la casa. ¿Cierto? Y una de las cosas tan elementales que no hemos dado cuenta, por ejemplo, con este tipo de interfaces es que el niño en el campo, por tendencia, como estilo de aprendizaje, siempre lea las instrucciones antes de hacer una actividad en el computador, así sea un videojuego o una tarea. Y los niños en la ciudad tienden a jugar primero y solo leer las instrucciones. Si después de jugar mucho rato ven que algo les falta. ¿Sí? Eso tiene que ver, por ejemplo, con estilos. La lateralidad... Por ejemplo, toda una facultad de diseño gráfico la utilizamos para un software, un juego educativo que iba para un concurso en Francia y hicieron un concurso del mejor trabajo de diseño gráfico para el juego. ¿Cierto? La mejor interfaz. El diseño gráfico. Y se lo ganaron, lo aplicamos. Cuando empezamos a utilizar la interfaz con los niños, por alguna razón, los niños no encontraban algunos de los íconos y algunas de las funciones o algunos de los recorridos previos para que la actividad fuera satisfactoria. Cuando nos empezamos a dar cuenta que por muy a la vanguardia que estuvieran los diseñadores, había íconos que no habían asimilado a los niños. ¿Sí? Simplemente no los veían. O sea, porque hiciéramos triking, o sea, pusiéramos mirar, no los veían, pasaban derecho. O sea, saltaban de un lado para otro y no veían dónde estaba un menú, dónde estaba una instrucción de juego y eso mismo les creaba un estrés. Y el estrés que nos daba hacía que el niño dejara de probar más o menos entre los 20 y los 30 segundos el juego. En cambio, mejorábamos la interfaz y el juego ya tenía otras dificultades, pero ya el niño se daba la pela de tratar de hacer toda la actividad, de comprenderlo. O sea, una cosa pequeña puede afectar todo, absolutamente todo. Acuérdense que hasta una silla, una mala silla, ergonomía, o sea, todo está integrado y por eso pensamos que nosotros también tenemos algún campo de acción relacionado con estas nuevas interfaces. Bueno. El tema que nosotros tratamos es un tipo de investigación que se llama análisis de protocolos procesuales con ayuda de interfaz cerebro-máquina. ¿Qué significa eso? Que es una investigación de corte cualitativo pero experimental. Es casi el único tipo de investigación en ciencias sociales cualitativo que es aceptado como experimental. En el tema de investigación, comunicación y educación con mediación tecnológica. como nos pidieron fue que hiciéramos una desconferencia y yo nunca he estado en una desconferencia. Entonces, supongo que es un tema compartido, o sea, que es compartir experiencia, que los participantes dan la orientación, es decir, interrumpan cuando quieran y pregunten. Hay diapositivas que nos podemos saltar y ir a otras si el tema de ustedes está enfocado para otra área y se prioriza la participación. Entonces, en esa tónica la pregunta es ¿por dónde empezar? Empecemos porque ya el parque empezó con este tema. O sea, trajo a dos de los más grandes expertos en el tema de las interfaces cerebro-máquina o interfaz cerebro-computador. Bueno, cuando empiecen a explorar un poquitico se van a dar cuenta que no necesariamente estas interfaces siempre se conectan a un ordenador, sino que a veces se conectan a otro tipo de artefactos directos que no tienen siquiera un procesador, sino que hay otras formas de conexión. Por eso le llamo interfaz cerebro-máquina. Estos faros, me refiero a personajes como la doctora Tan Lee, Javier Mínguez, ahora les presento sobre los que nosotros trabajamos, nos están guiando hacia cosas maravillosas y el alcance de sus trabajos a veces nos parece como muy distante, como muy loco, ¿cierto? Sin embargo, son productos que están a la vanguardia y ya están disponibles. Ahora, les puedo mostrar inclusive los dos papers de investigación. Yo los puse en un blog especial para este evento y le hicimos nosotros mismos las traducciones donde ya hay parametrizan cómo evaluar esas señales para aplicarlas en educación. O sea, hechas por diferentes universidades, la Universidad de Koch en Irlanda, bueno, otras en Australia, etc. Sin embargo, aunque estos personajes nos están planteando cosas realmente maravillosas, no significa que no sean comunes en toda la cosmovisión que plantean. ¿Sí? Por ejemplo, a mí una de las conferencias, se los digo de todo corazón, que más me ha gustado es la del doctor Javier Mínguez. Sin embargo, uno de los punticos al principio de la conferencia a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque soy comunicador, o sea, porque la perspectiva desde cada saber disciplinar es diferente. Él dijo, por ejemplo, hombre, no es natural escribir una A con un teclado, no hay que mandar la señal. Y yo me puse a pensar en eso y dije, hombre, ¿cómo no va a ser natural? Desde la antropología es todo lo contrario. Es tan natural porque fueron nuestros sentidos, es decir, la posibilidad que tuvo el hombre de liberar las manos lo que ayudó a desarrollar el cerebro. Esa es la visión antropológica de nuestra evolución, pero también muchos biólogos la defienden. Es decir, fue primero la mano y después el cerebro en cuanto a desarrollo cognitivo, el poder caminar erguidos y ya tener las manos para poder coger, cazar, escribir y la forma en que nosotros ponemos nuestra primera mano, nuestra primera A al alcance de nuestros pares cuando estamos pequeños es a través con un lápiz y hoy en día con una tecla. O sea, realmente la mente no tiene, una interfaz de esta no tiene por qué reemplazar un teclado. Es realmente el teclado que está reemplazando el lápiz, pero la mano tiene un poder muy especial para nosotros porque no solamente estamos mandando una señal al medio sino que recibimos información. Cuando nosotros aprendemos a escribir aprendemos a ser sensibles al papel, aprendemos a tener un esfuerzo cognitivo para tratar de sacar y desarrollar una buena letra. la cosa es mucho más compleja. La cosa es de información. Yo no puedo vivir sin esto, sin los sentidos, son los instrumentos de comunicación para el cerebro. Está bien y es claro que realmente las emociones y las sensaciones las describe y las vivimos en el cerebro, pero el instrumento de comunicación es esto. Es muy diferente, tiene todo el sentido lo que están haciendo estos doctores cuando hablamos de recuperación física y emocional. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, si una persona es irreversible porque una mina quiebra pata le tumbó un pie y ya no hay forma de hacérselo nacer hasta que no tengamos la tecnología de que le echemos unas goticas y salga el pie, mientras eso no ocurra tiene todo el sentido de aprovechar la señal, la misma señal que él transmite para mover el pie izquierdo y mover ahora el derecho que fue el que se le perdió. Si es un pie construido por robótica o mecatrónica se le llama hoy o por biotecnología. Tiene todo el sentido. Pero no tiene sentido de que si ustedes vieron por ejemplo Wall-E en la película que yo deje de caminar porque tengo un artefacto o una silla que anda controlada por la mente. Acuérdense como me volvían todos gorditos. Esa era una crítica de alguna manera a la tecnología. O sea, yo no lo voy a reemplazar porque sí. Lo reemplazo porque lo necesito. Necesito aprender esa señal. Ahora, desde ese punto de vista hay dos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta en procesos educativos. El primero, con este tipo de señales lo que tienen en común todos estos artefactos es que miden solo uno de los tipos de información que nosotros capturamos del cerebro. Que es electroencefalograma. O sea, los tipos de señales. Alfa, beta, gamma, theta. Bueno, y hay más. Eso es lo que tienen en común todos estos aparatos. No están midiendo. Hay otras formas de medir el cerebro. Con un TAC se mide otra forma. Otra forma de medir el cerebro. Nosotros nos apropiamos de esa forma y tiene mucho sentido utilizarlo como memoria. Me explico. Una persona, inclusive entrenada a las personas para que comprendan esas señales en el colegio. Una persona, ¿cuál es la dificultad? Por ejemplo, que una persona aprenda a manejar un pie electrónico, un brazo electrónico a través de la mente. Claro, la interfaz que logre interpretar, las tres etapas que nos mostró el doctor y también la doctora Tali. Un receptor, cómo interpretar la señal y después mandárselo al aparato electrónico que nos va a servir para andar sea a un pie, sea a una silla de ruedas, etc. Sin embargo, hay algo que se nos olvida que es muy importante y es la memoria. Cuando una persona sufre un accidente y pierde un brazo, una pierna, un ojo y lo pierden después de haber aprendido a manejar esa pierna, ese brazo y ese ojo, la señal está intacta. La podemos recoger, le podemos decir levántelo en el computador. Cuando a la persona le ha faltado el pie o le falta la vista de nacimiento no es igual. Es brutalmente diferente. Pues, o sea, es otra cosa. Entonces, previendo un accidente sí es bueno que los videojuegos enseñen a los niños a manejar cosas con la mente, a interactuar con sus propios brazos de manera virtual. de esa manera va a ser mucho más fácil en el momento en que le haga falta a un miembro recuperar la señal y adaptarlo rápidamente a un miembro electrónico, a una silla de ruedas y a todo eso. Porque ahí está la señal. Nosotros en este momento lo estamos haciendo. Nosotros en este momento estamos trabajando con una muchacha que estaba terminando su séptimo semestre en Eafit, muy deportista ella, estaba estudiando una ingeniería y la atropelló un carro mientras montaba en bicicleta. Quedó tres meses en coma. Tengo aquí el video completo, el testimonio de la mamá y tengo el video de lo que hemos hecho con la chica. En el caso, en este caso específico, no hay un daño cerebral por lo menos en donde está digamos los razonamientos, donde están las señales que se emiten, sino que es posterior. Hay un cortocircuito entre ella y parte del cuerpo. Cuando nosotros la ponemos a trabajar con ejercicios de estos de mover el brazo o de hacer levantar algo con ella, lo hace exactamente igual que lo hace una persona que no sufrió el accidente. A pesar de que ella está reaprendiendo a caminar, reaprendiendo, pero como lo hace allá y está recuperando la señal, esta mano, por ejemplo, que ya no la movía, ya la está moviendo así y ya está empezando a agarrar. Está volviendo a generar conexiones. Hay una parte del cerebro que se desconectó, otra parte de acuerdo a la plasticidad del cerebro que está recogiendo esas señales, pero la parte cognitiva del cerebro, la parte que transmite y procesa las señales está intacta. Con ella puede trabajar hasta un comunicador como yo, puede trabajar un ortopedista, puede trabajar un médico sin necesidad un neurólogo. ¿Me entienden por qué? Porque no hay un estado alterado de la mente y lo está recuperando. Tengo los videos por si quieren verlos. Bueno. Sí. 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 Los ayudantes más, mucho más. O sea, cuando vos sentís el miembro, es que lo que ocurre es lo siguiente, una de las cosas más bonitas que se ven frente al entender el cerebro como el sentido de los sentidos, es decir, de donde realmente sentimos es en el cerebro, sin embargo, el cerebro paradójicamente no siente por sí solo. O sea, si a uno le dan un golpe en el cerebro, el cerebro no tiene una red nerviosa que interprete como dolor. No se dan cuenta. Una persona que recibe un golpe muy fuerte, muchas veces no se da cuenta, se da cuenta por la corteza, por la piel, pero el cerebro adentro, si te quitan una parte, no sentís nada. O sea, a nivel de verte había razón. Cuando le quita el pedacito al... O sea, no siente nada. No siente nada. ¿Qué pasa? Es como si tuviéramos, así como en los computadores, nuestro sistema cognoscitivo lo tuviéramos separadito por partes. Quien interpreta las señales y las transmite es el cerebro. Y lo demás, lo que llamamos sentidos, incluyendo el sentido interno y otra cantidad de sentidos, y hay gente que los clasifica por más de 14 sentidos, son el medio de comunicación del cerebro para saber si el cuerpo está bien y cómo interactúa el cuerpo con el universo, ¿cierto? Con su... Con el mundo alrededor. Cuando una persona pierde un brazo, sigue soñando y en sus sueños sigue teniendo el brazo, a menos de que tenga un trauma tan grande que se repite, que eso es una cosa también normal, la pérdida del brazo. Pero en muchos, llega un momento, inclusive, cuando ya vence el trauma donde el psicólogo tiene sueños en donde el brazo está ahí y siente que está agarrando cosas, así como nosotros lloramos, sentimos emoción, o sea, todo lo que podemos sentir durante la vigilia lo podemos sentir con el mismo grado y efecto emocional durante el sueño lúcido. ¿Sí? Eso es igual, o sea, y la actividad cerebral hay unas diferencias, o sea, es posible detectar cuando está en la vigilia y cuando está en el sueño lúcido, pero si está deprimido en alguno de los dos, la señal es la misma. Si siente ansiedad en uno de los dos porque está tratando de correr y alcanzar un bus y en el sueño generalmente es más difícil, es la misma. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso del miembro fantasma, pues uno, yo no soy psicólogo para comprenderlo, pero lo que sí sé es que cuando la persona siente el miembro fantasma y uno le dice alce la mano, uno le dice alce la mano izquierda y uno ve una señal, ahí, ¿cierto? Y le dice alce la mano derecha, no está la mano derecha pero uno ve la misma señal. Entonces, esa señal es como diciendo, madre, me botaron el cable, pero ahí sigue el tomacorriente. Entonces, tenemos que mirar cómo la recuperamos. En el caso de personas que el daño no es tan grave, hay un proceso intermedio y es como lograr trasladar ese cablecito que faltó de una parte del cerebro a la otra. Pero nosotros creemos, esto todavía no tiene una validez científica, que el jugar con actividades que le permitan hacer acciones, emitir la señal, de mueva el brazo derecho, le ayudan a ellos. Digo que no tiene una validez científica porque no hemos trabajado sino con un solo caso. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista procesual, para mí tiene toda la validez científica. Desde el punto de vista estadístico, todavía no. ¿Sí? hasta el final y cada persona es diferente, ¿cierto? La actividad que quisiera proponerles a ustedes es, bueno, ¿cómo podemos usar estas tecnologías desde otras disciplinas, desde otras líneas? Supongo que aquí hay ingenieros de sistema y diseñadores, hay fanáticos de los videojuegos y entonces puede haber hasta un médico forense. No digo que todos sean violentos los videojuegos, pero debe haber de todo acá. Entonces sería muy interesante mirar que ustedes pensaran desde su disciplina ¿cómo puedo utilizar yo este tipo de herramientas como instrumento de investigación? Ya hemos visto varias, ¿cierto? Vimos una que recibe muchos tipos de señales. ¿Sí? Hay otras que, por ejemplo, están pegadas y que yo, que por su complejidad, o sea, tienen más nodos que la de la doctora Tan Lee, por su complejidad todavía necesitan un tendido de cables, pero sin embargo, eso la hace más precisa por ejemplo para adaptar a un cuadrapléjico a una silla de rueda porque a la silla de rueda yo todavía le puedo agregar procesadores, computadores, todo lo que quiera, ¿cierto? Puedo crear un robot completo debajo de la silla de rueda. Hay estas otras que son más sencillas pero que permiten llevarla en cualquier actividad, que no tienen cable porque tienen su propia batería de litio por dentro, porque son por Bluetooth, porque fuera de eso, tienen el audio, el micrófono, o sea, yo le puedo ir haciendo preguntas al niño desde afuera y ahora le voy a explicar por qué, porque ese es el punto fundamental para mí y es que el estrés de un niño en un proceso de aprendizaje no se da en un laboratorio ni en la sala de un psicólogo. O sea, si yo, si un niño tiene problemas de aprendizaje y la mamá viene y le dice a uno, mire, es que el peladito lo comprende todo y en la casa yo le hago todas las preguntas, pero llega al colegio a hacer el examen y lo pierde. Pues madre, ¿qué pasa ahí? Yo no puedo decir que el niño tenga un problema cognitivo o un problema fuerte, tiene una dificultad de aprendizaje, no sé dónde está. Entonces pido la cita al psicólogo cuatro semanas después cuando ya no hay examen en un salón que no es el de clase, sino en... Entonces yo digo, ¿qué información va a obtener ya ahí? No, venga, yo le pongo esto acá cuando está el pelado para poder entenderlo y empiezo a eliminar factores. Entonces cuando digo eliminar factores es, hombre, será el silencio, póngale música. Será los compañeros, reorganice el salón. Será los compañeros del todo, o sea, mentalmente le queda difícil enfrentarse a un examen cuando tiene a sus pares al lado. Bueno, llémoslo a otro salón. Es el profesor, cambiamos el profesor. Es la metodología, cambiamos la metodología. Sí, yo sé que parece que lo estoy diciendo muy fácil, pero es la posibilidad de uno empezar a explorar de manera particular dificultades de aprendizaje que son muy sencillas en la medida en que esto sea muy móvil. Entonces la pregunta es esta, aquí me metí en una que no tiene nada que ver conmigo. Cuando se descubre un problema, por ejemplo, uno médico, Alzheimer, autismo, diabetes, astigmatismo grave, crónico, osteoporosis, ese problema, recuerden que por ejemplo muchos de estos de problemas como el Alzheimer no fueron descubiertos sino el siglo pasado. lo mismo el astigmatismo aunque había no, no creo que el astigmatismo llevaba mucho más tiempo por la física óptica. Una vez se descubrió el problema eso es susceptible de estudiarse desde muchas áreas del conocimiento, desde la química, claro, la diabetes tiene que ver con la química del cerebro. Está probado, por ejemplo, que una persona deja de alimentarse durante 3, 4, 5 días y produce un tipo de diabetes. ¿Sí? Porque le dejan de llegar ciertos nutrientes a la sangre. Desde la medicina, desde la ortopedia, porque una persona con osteoporosis puede quebrarse un brazo y necesita una ayuda ortopédica. Recuerden que no es solamente reemplazar el brazo, que existe un mundo que no está solamente con la robótica, sino hay ortopedia plástica. Desde la pedagogía, desde la nutrición, desde la ergonomía, si una persona con osteoporosis yo le puedo diseñar una silla para facilitarla. Entonces, aparece el problema y se habla de un universo de aplicaciones para muchas áreas del conocimiento. La pregunta es, de acuerdo a sus intereses, tanto por estudio o por oficio, ¿qué uso le darían ustedes a las diademas? a cualquiera. Venga, le puedo pasar el micrófono. Es que está la parte bacana porque ¿qué es enriquecer eso? Bueno, aquí escuchándolo hablar, mi nombre es Edwin Puerta, yo soy docente de una universidad, la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y escuchando también sus experiencias que ha tenido con la diadema, hay algún factor que siempre en la cuestión del aprendizaje, pues en la, digamos que en la etapa regularmente, digamos que en la ciencia de la ingeniería siempre ha tenido problemas que es el aprendizaje de la matemática. Y el aprendizaje es muy particularmente en nuestra área que yo soy ingeniero de sistemas y estoy en la parte de sistemas, es el aprendizaje del algoritmo. El algoritmo, la lógica, la lógica cuando uno, digamos que aprender a un estudiante o enseñarle a alguien que, digamos, no enseñarle, sino que mostrarle cómo desarrolle su lógica naturalmente es muy complejo. Regularmente muchos de los estudiantes tienen esa, digamos que esa frustración cuando, digamos, no se programa, pero no es que diga que no se programa, porque es que, o sea, todos tenemos una lógica natural, entonces, hay formas que de pronto, bueno, uno no sabe ni cómo medir, grande, uno de los grandes, digamos que, deserciones que tienen a nivel, digamos que, en las universidades, son el aprendizaje de la programación y el aprendizaje de las matemáticas también. Entonces, eso de pronto sería como que un área que yo vería así de pronto de explorar qué estaría pasando en el momento del aprendizaje a los diferentes tipos de estudiantes, o sea, cómo es el comportamiento, o sea, qué rechazo tienen, porque muchos estudiantes que tienen rechazo a veces vienen, por ejemplo, las matemáticas vienen desde el mismo, desde el mismo colegio, que bueno, que la profesora cada vez que yo no sumaba uno más uno, no me daba dos, me pegaba o me regañaba y eso trascendió hasta a nivel universitario y de pronto no capta de la misma forma. La otra que estaba mirando era, no sé si usted vio la parte que estábamos, pues, los estudiantes y los compañeros estaban presentando la parte de los videojuegos con XNA y más que todo el desarrollo XNA. XNA es una plataforma para desarrollo de videojuegos con Xbox. Entonces, regularmente se están haciendo digamos que desarrollos utilizando ya tecnologías digamos bastante costosas, por ejemplo, como el Kinect. El Kinect tiene alrededormente cuesta como casi 500 mil pesos. Los muchachos están haciendo desarrollo digamos que utilizando digamos que la tecnología interna pero utilizando con cámara web que es muchísimo más barata y es que haría casi lo mismo. Lo que estoy mirando es que como usted está diciendo me gustaría ver cómo en la parte esa que usted dice que uno interactúa directamente con digamos como una película la interacción que tendría de pronto de observar porque ahí usted está obteniendo digamos que sensores que transmiten al ordenador también los gestos que podrían procesarse porque también a veces hay hay una digamos un gran procesamiento a veces como el ser humano adquiere la digamos que la percepción de una de un ambiente un entorno mediante su gesto o sea que proporciona y eso también sería digamos que como que un complemento para el procesamiento de la Unión Europea me gustaría ahorita como que acercarme y mirar para ver cómo es que la la observa bueno buenas yo soy Javier Atencia comunicador de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena pienso que a lo mejor bueno estaba como que asociándolo un poco también a los traumas psicológicos viendo quizás aprovechar estos juegos donde tenemos una de pronto una reacción o una actividad casi que real frente a lo que estamos viviendo a través de un sistema digital o virtual podemos llegar a superar ciertas fobias o ciertos traumas psicológicos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida sí si no estoy mal no soy psicólogo pero entiendo que usan técnicas por ejemplo a la gente que a la gente que sufre de pronto por fobia a la altura lo ponen en esa situación y lo lanzan al vacío para que pierda un poco el miedo a esta pues a esa fobia y creo que a medida de que puedes pronto digitalizar ese factor que está afectando de tu comportamiento personal y lo puedes hacer con un digital puedes también lograr un resultado positivo entonces creo que podría ser viable no sé utilizar de pronto ese factor que te pone enfrente de una realidad virtual pero que tú estás viendo como una realidad digamos presente y poder afrontar o atacar esos traumas que en tu vida has adquirido no sé bueno Ángel Jiménez estoy en la conferencia anterior explicando lo de XNA yo siempre he trabajado con computadores y desde niño se me vino a la cabeza una idea de cómo sería controlar un PC con la mente o sea y no lo mido ahora bueno sí para muchos diría un no es que me está relajado controlado con la mente pero de pronto mirar a personas que son discapacitadas que no tienen manos o que tienen una mano y no pueden de pronto ser muy productivas a la hora de desempeñarse utilizando un computador cómo podría utilizarse de pronto quedaría como a manera de estudio la diadema de que las personas con discapacidad puedan trabajar desde su casa lleguen a un punto de trabajo entonces abre la brecha o abre ese ese digamos ese espacio para que las personas con discapacidad comiencen a a mejorar su estilo de vida de una u otra manera entonces es como interesante mirar esa parte de una persona normal cómo puede producir más en un computador o si de pronto tienen alguna limitación física física me refiero a extremidades igual su cerebro esté funcionando correctamente entonces algo interesante en ese lado bueno pues buenas tardes Andrés Sánchez pues pienso que esto sería digamos para ayudarle a superar las dificultades que tienen las personas discapacitadas a la hora de sentirse menos frente a los demás pues también para que digamos para que no se echen de para atrás y pues que con esto les puede beneficiar digamos para una minusvalidad o algo así Mauricio González estudio ingeniería de sistemas de Bucaramanga bueno pues ya tenemos algo de idea que hemos hablado contigo y nos parece pues muy interesante lo que ayer hablábamos con mis compañeras el proyecto que tienes tú el proyecto que tiene Tanli y el proyecto que exponían ayer de la tortuga son cosas que están como muy conectadas y como que llevan a un futuro van a llegar de pronto al mismo punto de una muy buena investigación lo que tú hablabas con nosotros que Tanli pues tenía otro tipo de enfoque con su diadema pues anoche también veíamos otra exposición que hablaba mucho de ayudar a la persona por medio de la mente sí o sea para poder ayudar bueno en mi caso mi discapacidad él decide que llegara a conectar cosas con la mente me imagino que pensando o ayudándole a hacer algún ejercicio físico o mental para ayudar a hacer las conexiones de las neuronas cuando hay una cuando hay una ruptura de las conexiones de las neuronas por ejemplo en mi caso hubo una lesión medular y hubo desprendimiento de la médula al accidente pero las neuronas como tal siguen llegando hasta ese punto sino que está la ruptura y las de abajo están ahí y no tienen su conexión exacto falta como un puentecito que las ayude a llegar a cada una para que se logren conectar y pues me parece muy importante porque la diadema pues ustedes toman la información mental del estado de la persona y lo de Tanli y lo del otro el otro expositor ellos llegan a un punto en el que saben y miran cuál es la forma de ayudarle a esa persona siendo discapacitada haciendo su discapacidad física o como eso problemas de edad los niños que maneja Tanli y me parece muy interesante muy bueno y autismo sí down autismo y todas estos tipos de discapacidades mentales o físicas o motoras y muy bueno muy bueno buenas mi nombre es Gloria Bautista yo soy la decana de estudios técnicos y tecnológicos de la Universidad Tecnológica de Bolívar pero realmente quiero hablar a manera personal mi hijo mayor era autista él murió hace nueve años murió de catorce años pero yo conviví catorce años con el autismo en ese momento se hicieron muchas investigaciones mundialmente y bueno se decía que era un problema químico que también tenía algo de psicólogo psiquiatra etcétera etcétera pero yo siempre pensé que el problema era una conexión más de conexión siempre imaginé y me parece que estos estudios pueden ayudar a encontrar realmente ese problema la conexión si hay algo que nos conecta a los sentimientos etcétera etcétera pienso que debe ser ahí el problema pasó corriente está pasando corriente listo bueno yo veo un aporte interesantísimo y ya estoy pensando en aplicación es lo que me gusta entonces yo pienso que si yo puedo procesar esas señales y puedo colocar una cámara web y puedo hacer un par de cosas remotas aplicado por ejemplo a la policía a la parte de antiexplosivos sería espectacular porque es que en este momento los robots que estamos controlando no tienen el mismo manejo la misma pericia pero si yo soy capaz de manejar miembros tal como lo hago remotamente pienso que sería como el fin de perder soldados y perder una cantidad de gente importante por desactivar una mina por ejemplo me parecería interesante comenzar a mirar la aplicación sobre ese lado perdóname ustedes saben que el tiempo de los barcanzos es muy cortico cierto entonces les pedí a ellos cinco minutos voy a cerrar un momentico y después vamos y miramos hay varios temas que le interesan hay algo para decir alrededor de matemática y me gustaría que lo escuchara por esa parte no tanto pero si por el detector de mentiras o sea la utilización de estas interfaces como detectores de mentiras pues yo diría que a uno le da hasta miedo por la precisión o sea ya no es entrenelo durante horas y una persona con una capacidad psicológica vencer la máquina no hay forma o sea aquí pues por lo menos no nos cabe la forma de que se pueda vencer la máquina y decirle una mentiras para la parte de discapacidad para la parte de autismo la parte de autismo es una parte de desconexión que netamente comunicativa entonces tiene todo el componente neuronal biológico y todo el cuento pero hay una parte que la están explorando ahora se la voy a mostrar de comunicación un laboratorio que se llama el kindergarten long line kindergarten o jardín infantil para toda la vida del instituto tecnológico de Massachusetts con un profesor que se llama medical resnick que hace una especie de robocitos que se comunican con los autistas o sea el robo se adapta la forma el diseño todo está hecho para que un autista para que acepte un autista y lo habrá lo primero que hacen los niños abrázalo y eso ya es una eso es una magia no puede decir que se comuniquen al nivel de una persona normal pero ya el solo hecho de que vean la figura y que salgan a abrazarlo como si fuera la mamá o el papá porque generalmente es uno o dos personas las que los autismos graves permiten lo hay para el caso de ciertas discapacidades cuando digo no me atrevo a meter con un área como de estados alterados para mí es imposible yo no tengo el conocimiento para mencionar en eso pero para ciertos tipos de discapacidades donde hay es una desconexión pero la señal la transmisión de la señal está intacta el futuro es enorme y ustedes lo vieron porque eso ha sido común en todas Tanlí lo mencionó lo mencionó Javier Mínguez y hay estudios ya muy buenos sobre eso que no tienen sino dos o tres años y es muy interesante entonces también para lo de matemáticas y me faltaba la parte tuya era alrededor de también del trabajo de hacer trabajo utilizando eso entonces ahora miramos como cada uno de esos aspectos yo aquí simplemente lo que seguía es mirar porque lo trabajo yo desde comunicación a mí me interesa estudiar a la gente solucionarle problemas de corte de carácter por dificultad de aprendizaje básicas por problemas sociales o ambientales eso ya se puede hacer no necesita ni desarrollos ni nada con lo que tenemos ahí nosotros ya estudiamos carácter de problemas de carácter social ambiental modelos y estilos de aprendizaje experiencia de adaptación en condiciones de aprendizaje con los niños ya se puede trabajar y no necesita más interfaces ni necesita más software ni nada con lo que ya existe ya se puede trabajar eso pero hay una parte más bonita y es voltear eso no solo tratarlo como un concepto de abordar dificultades sino de mejorar las condiciones de cualquier persona es decir se los cierro con esto en este momento nosotros lo que estamos haciendo con los niños es que les creamos un CD a partir de las ondas cerebrales y ese CD que es diferente entre un niño y otro tiene música por ejemplo para que ese niño para ese niño porque ya lo estudiamos puede estudiar mejor en otro momento para que pueda dormir en otro para que pueda jugar en otro y nuestra invitación es a partir de esos estudios con esa música llevar otra vez el MP3 por ejemplo en la aula de clase es una investigación pequeñita pero nos está dando ya frutos y es le creamos una música además con un software artificial se crea la música o sea la música se crea a partir de las ondas señales va nivelando las ondas theta, alfa, beta, gamma va creando la música y les saca el CD yo les agradezco mucho entonces si quieren buscamos un lugar para que vayamos trabajando muchas gracias está muy bien muchas gracias no se preocupen ¿estás listo? si le mando ¿le mando? ¿le mando? si la pessoal gracias gracias si ¿cuál de estos será? este es el de ¿este es el de 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 Gracias.